Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que se me escuche bien porque el vídeo de ayer tenía la música de fondo súper alta y como no lo puedo editar después, verás tú. Hoy voy a enseñar la manicura paso a paso. He configurado las dos cámaras para hacer un directo a doble cámara y a ver qué tal sale el tema. Dos camaritas, así estamos. Yo creo que se ve bastante bien. Esto va a ser muy gracioso. Como se puede ver aquí, tengo el esmalte retirado. Yo no me quito toda la capa de base, por eso está un poco irregular, pero ahora con el primer paso que vamos a hacer se va a alisar un poquito. Vamos a hacer un diseño que tengo por aquí en el móvil. No tengo mucha creatividad, yo me fijo mucho de otras cosas y voy haciendo cambios. Este es el reel. Tengo también las fotillos por si luego le quiero tener de referencia, pero básicamente es una manicura azul. Voy a hacer con un color que todavía no estrenaba, así que también estoy muy contenta. Y después voy a plantear el tema blanco en medio con los bordes de color. Me parece muy guay. No sé si le voy a poner el pan de oro porque yo tengo una caja enorme de pan de oro. Bueno, mira, pero están saliendo ya cositas chicas y no sé si va a ser demasiado tiempo. Dependiendo de lo que tarden a hacer esta manicura, le pondré o lo dejaré simplemente, que era la idea inicial que yo tenía. La verdad es que queda muy chulo. Voy a ver qué tipo de producto utilizo porque tengo varios. Voy a echar aquí esto antes de que se me pase. Déjame por comentario si te apetece ver la retirada, que la hago con torno y la verdad es que con la práctica he mejorado un montón. Tardo muchísimo menos de lo que tardaba antes y además con mucha más seguridad. Mi madre me lo dijo ayer que le hice la manicura. Estoy muy contenta también en ese aspecto. Me remango y voy a enseñarte los productos que voy a utilizar. No sé para dónde mirar. No sé si miras ahí arriba. Si miras para la cámara de aquí. Lo primero que voy a hacer es utilizar el taco pulidor para pulir la superficie de la uña. Yo ya me he limado también el borde libre de la uña. Ya me he hecho la forma que quiero con la longitud. También he retirado la cutícula, la he echado para atrás y he quitado el exceso. Entonces lo único que me queda es pulir la superficie que sería el primer paso si yo tuviese la uña desnuda. Simplemente sin ejercer mucha presión vamos puliendo en movimiento de lado a lado. Me parece muy importante llegar hasta casi la cutícula. O sea no nos jodamos la piel pero sí que pulamos la parte de crecimiento para crear porosidad en esa zona. Y después por el borde libre lo que hago son movimientos hacia abajo para que si se nos ha quedado alguna zona de la uña sin pulir del borde libre quiero decir pues así lo rematamos y se queda hacia abajo. Hago esto por toda la superficie y además así también ayuda a que si hemos dejado como un poco de saltitos al quitar la manicura con el torno se iguala la superficie de la uña. Aunque si tuviésemos mucho problema con esto yo no tiraría tanto de seguir puliendo y limando la superficie sino de hacer después un refuerzo con la base de malte semipermanente para que esté la uña lisa y la reforzamos porque si limamos mucho en exceso nos vamos a cargar la uña. Una cosa que he descubierto con el paso del tiempo cuando me hago a mí la manicura realmente cuando la hago siempre pero claro en mí tardo muchísimo porque tengo que hacerme una mano y después la otra. Entonces algo que estoy haciendo desde hace dos o tres manicura es hacerme las dos manos a la vez. Yo antes me dejaría esta tal cual y me haría toda la mano derecha y después me haría toda la mano izquierda y no veas la pereza cuando tenía que empezar de nuevo con la mano. Así que la voy haciendo a la vez. El problema es que tenemos que tener mucho más cuidado con las uñas para no tocar nada con las manos vaya porque si tocamos algo pues no lo vamos a joder con la capa pegajosa que tiene el esmalte pero mientras que no toquemos nada peligroso que estemos centradas y concentradas o concentrados en hacernos la manicura no hay mayor pérdida. Utilizo el cleanser que ya os he enseñado en algún vídeo de manicura que utilizo el de manicura 24 pero yo lo tengo en este bote porque es mucho más fácil utilizarlo. Yo utilizo este tipo de muselina de papel que no deja pelusilla y lo que hago simplemente frotar como cuando te quitaba el esmalte normal de toda la vida con acetona y con quita esmalte pues teniendo la mano limpia ya es importante no tocar nada. Dos productos que utilizo yo antes de la base que ya lo he dicho en un montón de vídeos el night prep que es un producto que te permite desengrasar la uña esto no se seca en lámparas. Este producto lo que hace es desengrasarte la uña para que después el primer y la base y demás se adhieran mejor a tu uña natural o a la base que quede y que no resbale por así decirlo. Aunque ningún producto debería tocar la piel creo que este no es el peor de ellos no es el más dañino o sea no tienes que tener un cuidado súper increíble lo bueno de hacerlo las dos manos a la vez es que por ejemplo pues estos pasos como se seca al aire se va a secar una mano mientras haces la otra no tienes que estar esperando sin hacer absolutamente nada es que de verdad los tiempos de espera cuando te haces la uña a ti misma horrible. El segundo paso sería el primer que es lo que conocemos en muchísimas marcas y que normalmente los tutoriales que se hacen ponen como primer paso antes de la base. Este que no tiene ácidos se utiliza cuando vas a maquillar la uña con una manicura semi permanente y lo que hace es como si fuese una cinta de doble cara va a pegarse a la uña y va a pegarse a la base que pone después y no me queda prácticamente nada. Para que no huele muy bien rubi pues el que tiene ácidos huele peor. Este es importante que lo pasemos por toda la uña sobre todo por la parte de cutícula para que se pegue o sea por la parte de cutícula perdón por el nacimiento vaya de la uña no toquemos la piel vale se tiene que pegar bien para que el esmalte no se separe por esa parte como cual lámina y cosas así que suelen pasar pero lo que decía es muy importante que no toque la piel porque esto ya si tiene productos químicos que pueden generar alergias etc etc tengo que reponer este producto bueno creo que tengo un repuesto ya ahí esperando eso bueno es gastar productos es bien segundo paso terminado entre los explico y demás se va a secar el esmalte pero como veis se queda ya brillante el otro paso el anterior nail prep se ha quedado mate porque lo que está haciendo es desengrasar y este ya se queda brillante primer paso de secado en lámpara en este caso yo voy a utilizar volume base que son mis manicuras preferidas de manicura 24 también las hay ya en muchísimas marcas al final lo que tienes que buscar es que ponga volume que puede alargar un centímetro que son más espesa refuerza la uña todas esas características son lo que tiene este tipo de bases y en este caso pues una colección que sacó manicura 24 en la que como podemos ver pues tiene colores esteles voy a utilizar esta azul porque voy a utilizar un azul encima y ya que estoy pero mi favorita es la volume base cover que no es de esta colección en particular y si es de esta colección la lila en la que podéis ver un poco aquí deja la uña preciosa tenemos que poner poquita cantidad no nos pasemos porque al final va a hacer que no se seque tan bien y aparte si queremos darle más cuerpo a la uña como he dicho antes no para hacer el alisamiento porque tenemos muchas montañitas o lo que sea primero ponemos una capa fina y después ponemos la cantidad que necesitemos otra cosa que no me entusiasma de estas es que se queda el color un poco a trozos no me ha terminado convencer esta colección de bases cuando las vaya terminando o tenga que hacer un pedido necesite rellenar gastos de envío o algo sé que tiraré por la cover otra vez o sea es la que más recomiendo no queda tan uniforme lo malo de los pulgares es que sí que las hago por separado porque no me gusta por carlas en la lámpara y eso hace que tarde un poquito más porque además ahora mismo son 60 segundos me voy a hacer una capa de cada una después veo si tengo que reforzar alguna en concreto bueno reforzar más bien avisar importante bueno varias cosas tener pinzas al lado para ir quitando pelusitas y muy importante también darle una capa al borde libre de la uña a mí me gusta después darle siempre abajo porque noto como que se queda el borde más grueso si no lo hago depósito demasiada cantidad de esmalte hay normalmente hago una pincelada en el medio acercando la cutícula una pincelada para un lado y una pincelada para el otro y ahora hacemos lo mismo pero la otra mano desde luego con esto ya estaría guay porque además como normalmente tenemos restos de base en la parte más alejada de la cutícula parece como que has hecho un baby boomer natural de tu color en este caso azul con el lila por debajo me encanta la forma de tu uña gracias me la he puesto es un poco más redonda porque si me la pongo muy picuda hay menos superficie que está de borde libre libre y es más fácil que se me pueda romper al doblarse o algo así y ya empiezan a tener para mi gusto una largura que hace más probable las roturas para dentro 60 segundos lo que tiene que tener porque es la base y ahora vamos con el colorazo voy a utilizar el blue marine 182 de manicura 24 azul carbine clay no más o menos un azul así oscuro pero llamativo lo mismo que he dicho antes con la base en general siempre es muy importante dar capas finas no pasarse con la cantidad de producto que ponemos aunque haya que dar 23 capas mejor capas finas con los colores más oscuros no voy a hacer cada línea de nacimiento porque prefiero perfeccionarlo con el pincel que pasa que no ve una mierda porque estoy muy lejos yo esto lo haría muchísimo más cerca y así maquillándolo de lado me acerco y no mancha la cutícula y por el lateral igual separó la piel estoy enseñando lo noche enseñando cojo un poquito más de producto y me hacer y con el borde que voy haciendo lo mismo normalmente esto cuando te lo haces a ti mismo está más mucho más guay así esto no es mate es metalizado no lo he visto hasta ahora mismo claro cuando me lo ha acercado a dos milímetros de mis ojos bueno dejo el pincel aquí y seco 30 segundos ahora no dejo de ver que no es mate la verdad es que ponerse colores oscuros a una misma es un coñazo en cuanto a tiempo porque es verdad que esto es más lento se hacen lo con el pincelito más lento pero es que no queda para nada igual a ver otra persona obviamente también es más lento que si lo intenta hacemos hacer con el pincel pero si con el pincel puedes cagarla enormemente en otra persona no impacta tanto el tiempo porque mientras se seca una mano vas haciéndole otra entonces no sé no tenéis por qué coger el producto como veis ahora mismo no estoy cogiendo lo que hago un poco es estirar anterior porque además como después vamos a poner otra capa por encima sin ponerle producto es más difícil que te pases voy a limpiar porque al final se me va a olvidar limpiar donde me había manchado para la limpieza yo creo que lo menciono en algún que otro vídeo lo que utilizo es un pincel biselado típico de delineador que es muy gordito para delinear me lo agencio para esto y aquí lo que tengo que creo que no he llegado a decir antes es alcohol van simplemente primera capa mano izquierda ojalá poder hacerte una mano y decir después replicó en la mala y ya está mucho más fácil yo sería incapaz de hacerlo con la mano izquierda pues imagínate sabe al final te vas acostumbrando a hacerlo con la otra mano pero bien es cierto que el tema del pulso y sobre todo de cómo cogen las cosas lo ves es que manchó todo es lo que tiene pero bueno no pasa nada porque para eso tenemos el pincelito maestra aquí no ha pasado nada aquí tampoco ha pasado nada y ahora perfeccionamos un poquito de cantidad porque me he quedado una amiguita lejos según veo desde la lejanía es que encima como es metálico y como tengo los pedazos de foco refleja un montón y no veo lo que es brillo y lo que es que no está pintado cuánto sufre que poco me quejo y tenemos la primera capa vamos una hora ya grabando tío esto va a ser horrible de editar yo que voy diciendo por la vida que no me gusta el azul y después me auto azul era un poco de coraje que sea un color metálico la verdad no sé si en la web se veía claramente que era así pero yo no me di cuenta me gustaría brillante pero no metálico yo creo que ahora se va a poder apreciar en la diferencia cuando ponemos la segunda capa en la homogeneidad del color y obviamente en la intensidad y esta segunda capa ya me manchó claro que sí pero la cutícula no me acercó tanto no tengo tanto problema porque ya se da hasta donde tengo que llegar que es hasta el color donde está ahora y si no yo del todo no pasa nada porque ya tengo un poco de color de antes entonces no se queda mal evitemos mancharnos ya se hace posible de verdad a no desaprovechar es parte el borde libre que no se olvide me encanta que manicura 24 haya introducido en su línea los esmaltes de 5 mililitros un poquito más pequeño porque al no tener tiendas físicas accesibles claro pasan cosas como este color que dice tú y yo no era lo que quería y si encuentro el que quiero me lo voy a terminar comprando porque lo sé y es como ya este novio se utiliza tanto por mirar menos tengo el pequeño no me he comprado el grande ni me ha gastado tanto dinero ni se desaprovecha tanto que no creo que se vaya a apreciar pero las uñas no están rectas del todo no tiene la forma súper lisa y súper bonita normalmente me la reguló mejor pero aquí dentro no consigo otra a ver si con el toque es nivelador podemos conseguirlo lo suyo es hacerlo al principio con la capa de base aplicar la capa con más cantidad en la zona donde queremos nivelar poner la mano boca abajo durante unos segundos para que se auto nivele que normalmente están preparadas ya las bases para ello y secarlo después no se puede hacer todo bien en la vida y hoy estoy a demasiadas cosas se puede apreciar la diferencia entre la primera capa y la segunda ahí si no se ve muchísimo más clara la primera capa y la segunda ya se ve mucho más opaca uno de los fallos más comunes cuando empieza que yo lo hice un montón de veces aplicar mucha cantidad porque quieres que ya del tirón con la primera capa te queda así pero entonces se desborda las uñas se crean pompas no se seca bien el esmalte etc etc así también quedan bonitas y con un top coat mate también quedaría súper chula así pero no lo que quiero utilizar después es esto o esto no sé cuál de los dos utilizan efecto como lechos uno en esmalte que al final es como si mezclas un tono blanco con un gloss no transparente vale el top coat los diluyes la pigmentación que tiene el esmalte y el otro producto es en gel de hecho mujer constructor que se puede utilizar como la base que yo he utilizado sería un sustitutivo de ello que pasa que el gel más espeso cosa que creo que puede quedar bien para el efecto de esta manicura entonces no sé me divido lo que sí perdemos con los esmaltes chiquititos es el pincel que es mucho mejor se nota mucho el de los esmaltes grandes a estos pequeños le ponen un pincel con la forma más recta más pequeña y no se trabaja también con esos pinceles como es lógico con el color hemos terminado y ahora nos vamos con los dos el esmalte natural white 006 de manicura 24 es así y este sería el gel milky white claro no vais a ver una mierda oye pues está muy gachadito estoy orgullosa de mí pero vamos a intentar con este que no sé si este va a ser demasiado espeso creo que sí más atrás prueba y error vamos con el esmalte voy a tener que trabajarlo muchísimo para que quede bien así que una penita pero está muy interesante siempre quedarnos con estas cosas porque ahora funciona bien lo humedezco de nuevo si hubiese mucha pelusa en una uña si no quedase bien como ahora mismo pues yo lo hago siempre con esto y fijaos aunque está seco se quita algo de color pero no pasa nada porque como vamos a ponerle blanco tampoco que pase nada no es toda otra cosa cómo controlas la cantidad si no puedes pasarte del borde es más fácil cuando lo ves que cuando lo haces queda chulo porque va a quedar chulo pero esto no se queda homogéneo un poquito no por coger productos sino para que se peguen los pelitos definitivamente no voy a poner la decoración porque en esto voy a tardar que se me antoja cosas que no son sencillas yo te diría que así se ve bien que sobra lo del pincel no 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 que va si lo acerca se ve muy vasto con el pincel quiera que no lo vas difuminando un poquito pero mejor tendría que haberlo hecho desde el principio no entiendo por qué se crean hay rayas en medio cuando en medio tiene estado el producto y yo bueno aquí me acerca muchísimo lo que voy a hacer es utilizar esa cantidad para degradar reloj me estoy dando un poco más para que me ayude a lo que hablábamos antes de que se habían quedado desnivelado creo que las tengo que curar de uno en uno me acabo de dar cuenta porque esto se va a mover como no lo haga vale siguiente uña pero la cuestión es practicar me está gustando mucho como queda al principio me chocó pero cada vez me gustaba a ver un montón a ver lo bueno de esto es que se puede hacer con cualquier color de hecho yo las he visto un poco más estridentes que ésta no me acuerdo exactamente cómo era incluso de dos colores porque tú el blanco lo puedes mezclar con otro color por ejemplo con morado y hacerlo con un lila lechoso y hace más mezcla y también es verdad que en este tema de las uñas hay que confiar en el proceso y en el top coat una mano y yo creo que lo que voy a hacer ahora mismo es ponerme el top y esta mano ya se queda se quita el top coat que voy a utilizar como siempre y el favorito el nivel hecho el top de jimena nines como decía antes este top lo bueno que tiene que también niveladora ayuda un poco en ese sentido para que niveles tenemos que poner una capa más gruesa eso siempre es importante si ponemos una capa muy fina obviamente no va a nivelar importante llegar hasta toda la zona que hemos maquillado no dejarnos nada y el borde libre para que no se nos fastidie y aquí voy a poner un poquito más de producto que creo que no se ha visto muy bien si llegarlo a secar sino que deposito un poco más de producto para que se nivele boca bajito unos segundos pues ésta está que os parece se notará menos ahora el pegote no sé no te creas quiero verlo en toda la mano y entonces os digo pero creo que el top no lo va a disumular tanto como pensaba y hay que difuminarlo más a la hora de aplicarlo normalmente el top ayuda en los degradados difuminar los cambios de colores etc etc queda muy chulo me gusta mucho muchas gracias me alegro voy a mirar si alguna uña necesita nivelación y me he salido de plano totalmente perdón es que me concentro tengo que ir mejorando eso por dios y por la virgen y ahora podremos ver la diferencia entre lo que sería el manicura normal y el efecto willky he mezclado white y milky la diferencia entre un efecto y el otro normal y el willky willky white no se queda homogéneo quiero decir si has puesto esmalte por una zona más que por otra en la central porque éste por ejemplo si estamos homogéneo este también de hecho éste está demasiado blanco éste tiene como en el centro y éste le pasa un poco igual algunas zonas con menos pigmentación que se nota un montón claro ha sido el primero que he hecho el difuminado si está más o menos bien el efecto creo que puede quedar chulo pero es difícil muy entretenido y muchas gracias chris hola bienvenida como destruye las pompas no levanten mucho el pincel supongo que así meterán menos aire en el mate vale tienes razón voy estirándolo hacia los bordes poco a poco para que se difumine el problema es que si tardamos mucho se desagrupa lo que hemos puesto con tanta cantidad se va a desbordando y crea ondas un poco extraña no se queda uniforme no se queda homogéneo la parte central está genial que suba este tipo de vídeos así te lo parece espero que guste aquí en directo al final se está viendo absolutamente todo en youtube lo reduciré voy a editarlo porque al final a mí me gusta editar me lo paso muy bien tardaré un poco más pero bueno ya está y lo subiré más condensado más rápido ágil para que quien esté interesado en aprender cómo es y ya está en el tutorial no es preguntar en directo ni está charlando porque lo pueda ver que lo decía antes que esto al final más que un tutorial es un inténtalo conmigo porque al final yo estoy también aprendiendo de la técnica de estar la primera vez que la hago no la tengo tan controlada como a lo mejor otras tenemos visita cerramos siempre todo antes de continuar cuando hemos terminado con ello y vámonos que nos vamos con el top nos acercamos bien a cutícula y lo aplicamos por todo la uña le doy un poco la vuelta para el otro lado para que tenga más producto y a curar y ahora ya sólo quedaría el top en los dedos normales de todas formas este efecto hay que practicarlo más porque la primera uña que me he hecho que ha sido esta mirada ahí el corte drástico que hay vamos no está tan difuminado y hay como mucho azul se ve bien bien bonita si te gusta hay que alegría voy a nivelar me pongo para que se vea se vería mejor si lo viese desde mi perspectiva pero es un poco imposible voy a nivelar un poco aquí porque está como hundida y eso también pasa porque tiene más esmalte en el borde que aquí en medio entonces como que me voy trayendo el esmalte colocó un poco más de esmalte quito del borde y así no se queda una forma fea ya me gustaría un poco más para acá boca abajo amiga llevo aquí haciéndome las dos horas y 19 pero ya estaría voy a poner el reed y comparamos vale yo creo que hacerse la otra persona de todas formas siempre es más fácil y esto es lo que no he hecho también te digo esta persona tiene las uñas más cortas y más redonditas por tanto creo que es más fácil hacer como que salga todo homogéneo como tiene un poco más distancia no tiene tanto el pico me parece que el pico queda más raro me gustan más las uñas estás con esta forma y longitud que con la mía deja más zona azul alrededor eso crees tú no sé yo en los bordes y arriba y abajo yo creo que deja más o menos la misma lo que pasa es que a lo mejor su blanco es más opaco se ha quedado más opaco que el mío en los bordes si es posible pero por lo que digo es que a mí se me ha quedado como mucho en la punta me gustan más las tuyas en serio pues a mí esta señora me parece una crack así es como quedan vaya estoy contenta las uñas de mi vida mis favoritas de todas las que me he hecho no pero me parece que quedan muy guays y me gustaría repetirlas intentarlo haciendo ser a otras personas que yo tengo aquí voluntaria intentarlo con más colores vamos a ver este no recuerdo muy bien como lo hacía pero bueno esmalte negro parece que no ha puesto base me da la sensación de que esto no se seca el lámparo ha puesto lo que yo decía el gloss con el color lo que hace es rebaja un poco la intensidad la pigmentación de ese color y además le ha puesto purpurina cosa que queda muy guay mezcladita eso a mí no me sale ni de coña a mí me ha salido de aquella manera pero quedaba muy guay o sea me parece un efecto muy chulo en negro y con un color si mucho efecto me ha dado idea para la próxima manicura hay cuánto me alegro un montón porque ya digo que yo lo que suelo hacer es guardar un millón y medio de manicuras y de aquí por ejemplo digo mi madre venga elige un efecto o elijo yo cada vez que voy a hacerme la manicura o sea yo inventarme ya digo que no me invento nada siempre lo saco de por aquí así que me alegro mucho haberte ayudado a tener inspiración o gusta como queda al lado de la cara ya se me olvidó hacer la miniatura así que ya tengo miniatura pues muchísimas gracias dale like si te ha gustado el vídeo a mí intentando hacer cosas nuevas casi siempre pruebo manicuras nuevas no solo repetir muchas técnicas exactamente iguales siempre me meto algo así que en la medida de lo posible lo haré en directo y lo editaré para publicarlo por aquí porque me parece muy interesante ver la realidad para que nos frustremos todos juntos coméntame si es una manicura que te gusta así como a los compis del directo te gustan más las mías o te gustan más las del rit en qué color te lo harías y suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este como muchísimos otros que tengo en mente nos vemos en el próximo vídeo que no sé cuando será pero será hasta luego muchas gracias